¿Los sonidos para qué le sirvió? Para saber lo que pasó ¿Le sirvieron para? Para saber ¿Para saber qué pasó? Para escuchar y saber cómo es ¿Qué puedo hacer yo con eso que escuché? Pensar cómo es ¿Pensar? No, pero podemos saber Que el golpe de un sonido de la iglesia Se rompió la ventana Entre los cuatro Se rompió la ventana ¿Y cómo se rompió la ventana? ¿Otro que picó la pelota? ¿Cómo fue la luz a ver ¿Cómo se rompió la ventana? El gol del fútbol El gol del fútbol Era tres ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el balón Escuchamos los locos de vida Y tenían la imagen Pero fue después Claro, primero escucharon los sonidos Y después las imágenes Hicieron la historia Pásale a los balas Te muestran los compañeros Porque ellos quieren encontrar los compañeros ¿Dónde? Muestrales una pantalla Muestrales a todos los compañeros Que no estaban acá en esa mesa Cuéntales que hay ahí Acá hay un personaje ¿Papá qué se puede parar el tren? ¿Sacá? ¿Cada dura por un imagen? ¿Por qué no ponen? Este es un mensaje El otro no sabía cómo atajar el gol Y por eso que metió el gol por arriba A ver si muestra todas las imágenes No, me lo batió de ventana Es capaz de fue cuando Estaba batiendo de ventana Para ti No se fue igual A ver Así que cuando A ver ¿Quién lo vas a explicar? Pasa Pasa Sí Que crearon dos historias Sí A pesar de los mismos personajes Y los mismos escenarios ¿Es fuera del mundo? ¿El título del... ¿Vengan para este lado? ¡Ay, historia! ¡Vengan a escuchar! ¡Ay! ¿El título del... Es que no hay que... Porque no eran... Como monstruos No... Muy bien Porque en la escuela Se trataba de monstruos Sí Escuela de monstruos Muy bien Bueno, ¿y qué hacían estos personas Que eran esta escuela de monstruos? Bueno Eh... Estudiaban Sí, muy bien Jugaban ¿Y qué otras cosas? Pero no pasaron Libro No la maestra Compañera Si no compañera Pueden venir a escuchar A ver ¿Qué? ¿Los juegos de qué? Este y el... La figura Bueno, lean lo que escribieron A ver Sí Lean lo que escribieron ¿Quieres ser mi amigo? Sí Sí ¿Quieres conocer a la maestra? Sí Sí me gusta Sí me gusta Acá Vamos Esa es la maestra Ah, perdón ¿Cuál empieza? La maestra La maestra Ay, bueno ¿Y qué dice la maestra? La que todo Después de los nombres Sí Yo Sí Me... ¿Llamo? Yo me llamo Me llamo María 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 Muy bien Yo me llamo María ¿Quién continúa? María es el balón A ver Otro compañero No puede ser lo lea A ver Por acá no me lo sé ¿Qué pasa? Muy bien Hola ¿Cómo están? ¿Alunos? Buen Buen ¿Estás? ¿Alunos? Bien Sí Muy bien Sí Sí Eh ¿Qué harás? Esta No está Yo te Pónganse la siguiente Yo te presento Una Un Cuaderno 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 Saquen los cuadernos Sí Sí ¿De verdad? Sí Uy Uy Bueno, ¿y después? Yo Me Me olvidé de jugar Me ¿O olvidé? No Me olvidé De jugar Muy bien ¿Qué dices Le pongo acá? Yo te presto Un Cuaderno Muy bien ¿Y a ver La última? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Vos? Sí A ver Que se le va a ayudar Seguida Tienen que ir Vamos en paz Cuál va ahora Vamos a Pensar Ahora Un Un Nombre Para el Equipo Vamos a Pensar Ahora Un Nombre Piensa Un Nombre Para el Equipo Vamos A ver La idea Hola chicos, a ver, la idea es que cada grupo puede leer, escuchen, puede leer la creación del otro utilizando los mismos personajes, el mismo escenario y van a ver que cada grupo tiene su propio historia. Gracias por ver el video. Gracias.